Comparsa de chutas, papis, choleros, y sus lindas joyitas robacorazones de la comunidad Bucarani, Achocaya dos mil veinte. Pasantes, Emilio Surco Blanco, Rosa Cruz Quispe, e hijos. Los pasantes dos mil veinte saludan a ustedes muy atentamente, y se complazan en invitarles a la gran fiesta de año nuevo, en nuestra querida ciudad ecológica de Achocaya, Plaza Principal, este miércoles uno, y jueves dos de enero del dos mil veinte. Estaremos acompañados por la banda internacional, la original cien por cien. Reibis Gallardos, de la Paz Bolivia. Además, con los grupos del momento, Elis, y su grupo Claridad. Hola amigos y amigas de Bolivia, les saluda desde Perú, Elis Rojas, y su grupo internacional, Claridad. Confirmo mi llegada, e invitarles para este dos de enero, a la comunidad de Bucarani, Achocaya. Mil gracias a los pasantes por la confianza, al señor Emilio Zucco Blanco, y esposa Rosa Cruz, Quispe, Erijos, con la comparsa de Chutas Papis. Proyecto Sandino. No es por ti, que no sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesa. Hola amigos de Bolivia, quiero confirmar mi presencia, este dos de enero estaremos presente, junto a la comparsa de Chutas y Papis Choleros, y sus lindas joyitas intocables, y generación intocable, de la comunidad Paconi, Achocaya. Gracias a los pasantes, al señor Emilio Surco Quispe, y la señora Rosa Cruz Quispe, e hijos, gracias a la promotora Omar Producciones, porque somos Proyecto Sandino, de Eddie Apaza, allí les esperamos. Los Tesoros del Sur. Hola, ¿qué tal Bolivia? Les saluda José Gutiérrez y su grupo, Los Tesoros del Sur. Queremos confirmar nuestra presencia, este dos de enero dos mil veinte, estaremos presente en Bolivia, Achocaya, un saludo muy especial para los pasantes dos mil veinte, para el señor Emilio Surco Blanco, para la señora Rosa Cruz Quispe, e hijos, para la comparsa de Chutas Papis Choleros, y lindas joyitas intocables, y la nueva generación intocables, de la comunidad Pucarani, Achocaya, gracias a Omar Producciones. Ahí nos vemos en Bolivia. Código Extremo, y el Sistema de Sonido, uno. Este evento será registrado por Gran Faraón Filmaciones Internacional. Con este motivo especial, agradecemos su gentil concurrencia, y les deseamos felices fiestas de fin de año. Achocaya, enero dos mil veinte.